¿Qué más? Yo te veo, no sé qué hacer Corazón, late fuerte, noche de ensueño Ciegos por luces, mundos diferentes Caminos se cruzan, destinos calientes Mirar en tus ojos, perderme en tus brazos Sin miedo volamos, juntos soñaremos Pasos inciertos, llenos de promesa Susurros perdidos, en la noche traviesa Risas que flotan, como estrellas caen Momentos robados, tiempo no existe Mirar en tus ojos, perderme en tus brazos Sin miedo volamos, juntos soñaremos Pasos inciertos, llenos de promesa Susurros perdidos, en la noche traviesa Grisas que flotan, como estrellas caen Momentos robados, momentos robados, tiempo no existe Mirar en tus ojos, perderme en tus brazos Sin miedo volamos, juntos soñaremos Oh, 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 oh now Oh, 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 oh oh Gracias.